Había yo tenido duelos con ella, creo que dos veces fuera de DTU, dos veces si no mal recuerdo, la primera vez fue en la Arena López Mateo, la segunda vez fue en Pachuca, y bueno y ya, había coincidido con ella en DTU, pero coincidí con ella en un aniversario, pero íbamos hombres contra mujeres. Y después me tocó trabajar con ella en México, que fue la más reciente creo, creo que fue el año pasado, y bien, o sea, creo que todo es cuestión como que de acoplarse, ella tiene un estilo totalmente diferente al mío, entonces yo creo que lo podemos llegar a combinar perfectamente bien. En Poza Rica se vio, creo, la gente salió muy contenta de esa función, nos aventaron dinero, y mira que para una lucha femenil que le avienten dinero, y más en Poza Rica, la gente es exigente, déjame y te digo. Entonces llevábamos de parejas tanto ella como yo, a unas chicas que no conocíamos, pero que al final de cuentas sacaron la casta, o sea, sacaron la casta y se vio reflejado, creo que bueno, fue un poquito más la experiencia, y por eso nos llevamos el gane mi compañera y yo. Pero la verdad es que sí, ¿eh? Me sentí súper bien trabajando con ella, y pues creo que en esa lucha también se dio cuenta un poquito de lo rudo que tiene Susu Divine, ¿eh? Ok, porque ella sí es técnica técnica, ¿no? O sea, ella sí. Claro, sí. Sí es de tijeritas, pataditas. Es una técnica grata. Este, pero sí, la verdad es que me gustó, y para serte sincera, me fui muy, muy contenta de, pues, de esa lucha, porque, este, el público nos reconoció, y yo creo que a estas alturas del partido es bien difícil que premien una lucha femenil con dinero, ¿no? O sea, a lo mejor sí premian una lucha mixta, ¿no? O, este, de parejas o algo así, pero realmente femenil es muy difícil que la premien, la gente de Poza Rica es extremadamente difícil, y lo hizo, ¿no? Y esa noche la gente, yo recuerdo que en un lapso de la lucha empezaron a gritar, esto es lucha. O sea, entonces, quiere decir que hicimos bien el trabajo, salí muy, muy, muy contenta, y creo que nuestro esfuerzo se vio reflejado con el premio del público aumentándonos, pues, dinero. Ok, sí, 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 es complicado. Generalmente es a los, a los varones, pero, pues, bueno, o sea, ahí están marcando la diferencia. Ahora, ahorita que comentabas lo de, de que te tocó con luchas locales, con luchadoras locales, este, o que de no mucho bagaje, ¿verdad? ¿Qué sientes ahora de que tú eres la experimentada y antes te tocaba ser la novata? Pues, me siento como que con mucha responsabilidad, sí, me siento como que con mucha responsabilidad para hacerte honesta. A mí quien me tocó que, que me guiara, digamos, que por el camino, era magnífica, la hija de Gran Cochise, y ella es una luchadora súper, súper recia, ¿eh? La verdad, este, entonces, pues, fue difícil, ¿no? Y ahora estar con las chicas y yo estar como que, digamos, que del otro lado, pues, en primera, como que, pues, ante todo, es como que la seguridad que uno ya tiene un poquito mayor de experiencia, pero también está el nervio de, que, que ellas te transmiten, porque yo recuerdo que estaban nerviosas, y digo, yo siempre me pongo nerviosa antes de una función, pero, pues, bueno, ver su nerviosismo realmente me lo transmitía, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Y yo dije, ay, diablos, 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 entonces, la única recomendación antes de, de subir fue que les dije que lo disfrutaran, y que, pues, que, la verdad, sí recuerdo precisamente que les dije, ¿eh? Este, la primera lucha está con todo, ¿eh? Le tenemos que echar muchísimas ganas, entréguense, pero sobre todo disfruten. Y ella es así súper nerviosa, sí, 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 ¿no? Entonces, el nerviosismo creo que fue más fuerte, ¿no? Pero me gustó, me gustó, la verdad.